Es una historia de crímenes cometidos por una mujer. Una mujer morena, racial, que la veas y te creas que escaparon. Y espero que esta vez me des un personajito. Odio cuando te pones en la actriz. No me vale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Dónde está muerto? ¿Qué? Creo que no sabe. ¿Dónde está el avocados? Tú eres, tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino. Messi, Maradona, Mafalda. Darín. Ricardo Darín. Hay un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla. Está vuelto a fumar. Si fuma se asesina en serio, seguro. ¿Creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado? ¿Tienes un calmante? Sí, claro. Los remedios de la ola. Lo impacted. Y la opción. Lo water. O CO hopefully. Alyssa. Linda seguro. Lo que me hace. Lo Alexandra. Mira web lejos. Todo.